A medida que envejecemos, el sistema cardiovascular puede volverse menos eficiente y con esto aumentar la presión y la posibilidad de caídas en la presión. Para hablarnos del tema, está con nosotros el doctor, el ex médico internista, Eduardo Ruiz, quien nos va a hablar sobre esto y además ejemplificará los niveles de presión adecuados que se deben tener. Entonces, doctor, como siempre, un gusto tenerlo en nuestra casa. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí también. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, tenemos nuestro público. Es la primera vez que nos acompañan y justo que su presencia aquí va a ser de mucha ayuda para algunos de nuestros televidentes que hoy están aquí con nosotros. Vamos a tomar la presión. Básicamente, no sé si por ahí tenemos alguna, porque lo que vamos a hablar es sobre la presión baja. ¿Qué significa tener presión baja, doctor? Ok. Mira, presión baja es cuando ya definitivamente la forma en la que corre la sangre en las arterias es insuficiente para llenar todos los tejidos. Entonces, lo normal es que nuestra presión sea alrededor de 120, 80. Yo no sé si vale la pena entrar en esto. Claro. ¿Ustedes saben por qué son dos números? No. ¿Por qué no decimos la presión está en 100? Ajá, no, no sé. ¿Por qué siempre decimos dos números? Es muy fácil de entender. Como el corazón la bombea a empujones, la sangre por las arterias, la sangre no corre en las arterias así, sino que corre así, por empujones. O sea, con cada latido, cuando el corazón late, la presión es una. Sí. Entre latido y latido, la presión es otra. Ok. Entonces, la presión va a estar subiendo y bajando. Entonces, el número grande es, por eso le decimos la sistólica, sistole es contracción cardíaca. Ajá. ¿Qué? El número grande es la presión a la que corre la sangre con cada latido. Ajá. Y el número pequeño es la presión a la que queda latiendo entre latido y latido. Ajá. De nuevo, entonces. Ajá. ¿La sistólica? La de latido, el número grandecito. Ok. Y la diastólica, diástole es el espacio entre latido y latido. Ajá. Este, es entre latido y latido a cuánto queda corriendo la presión entre cada latido. Entre dos latidos. Ok, bueno, tenemos ahí a, ah, bueno, ahí está Jenny, de hecho. Doña Marlene, doña Marlene, usted me estaba diciendo que usted sí padece de presión baja. Yo hago presiones bajas. Ajá. Yo voy a correrle. Ahorita con el ejercicio no sé cómo andaré. Ah, bueno, porque yo la vi muy bien apuntada, doña Marlene. Bueno, bienvenida, doña Marlene, él es el doctor Eduardo Ruiz. Muchísimo gusto. Tomé, gracias. ¿Dale vos? Venga. Tomé asiento, doña Marlene. Listo, yo los dejo, permiso. Gracias, Jenny. Lo ideal a la hora de tomar la presión es que ojalá la persona tenga unos cinco minutitos de estar sentada, que la espalda esté recostada al respaldar de la silla, que el brazo quede descubierto en forma absoluta. Por supuesto, estas condiciones no siempre son posibles, por ejemplo, en una institución de emergencia, ¿verdad? Sí. Tomamos la presión en una camilla, con la persona acostada. Y el manguito, esta cosa, debería quedar dos deditos para arriba del pliegue del codo. Ok. Si es un aparatito, digamos, para oírlo, yo me traje el estetoscopio, pero en realidad no lo vamos a ocupar, porque con el electrónico eso no se ocupa. De acuerdo. Si es un aparatito, digamos, mecánico, ya sea aneroide o ya sea de mercurio, aneroide es cuando tiene un relojito, uno lo que tiene que es escuchar la arteria, a ver en qué momento aparece el latido y en qué momento desaparece, pero en un electrónico, que es el que vamos a utilizar, que actualmente son muy confiables. ¿Qué son los que generalmente uno ve cuando se llega a tomar la presión? Doña Marlene, ¿usted se la toma muy seguido? Este, algo, cuando me siento un poquito descompensada o a veces como muy fría, sí. Mientras el doctor le toma a usted ahí la presión para ver cómo se encuentra, quiero que doña Marlene me cuente qué hace. Siempre anda fría, dice. Ok. Lo único, esta, la mangarita debería quedar como en esta parte que es por donde pasa la arteria. Ok. Porque si no, no va a censar el aparato. De acuerdo. El latidito. Bueno, ahí estamos viendo. ¿Comienza solo para apretar? Ajá. Doña Marlene, ¿y cuando usted se da cuenta que tiene la presión baja, qué hace? Por lo general busco algo caliente. Ajá. No sé si es un mito o qué, pero busco algo que trate como de calentarme, como de subir la presión. ¿Sirve eso, doctor, lo que ella hace? Vamos a ver, con la presión alta lo que depende es de la causa, perdón, con la presión baja. O sea, un bajonazo de presión siempre es secundario a algo más que está pasando en el organismo. O hay un hipotiroidismo, o hay una insuficiencia cardíaca, o hay un síncope neurocardiogénico, o hay una insuficiencia suprarrenal, o está con anemia, o está con deshidratación. Lo más importante es corregir la causa. Entonces, que se mantenga buena hidratación, no exponerse demasiado al calor, son buenos para presión baja. Lo de tomarse algo calientito y algo dulce funciona muy especialmente si fue un bajonazo de azúcar. Ok. En el caso de ella, por ejemplo, que no fue tal vez un bajonazo de azúcar, se puede hidratar con cualquier líquido. Con cualquier líquido o ojalá de un suerito. Ah, a ver, tiene hipotiroidismo. Ok. Ese posiblemente es el culpable. Vean ustedes que... ¿Cómo le va? Ella dice que hipotensa, pero hipotensa no está, más bien su presión está un poco alta. Es que dice que después de bailar la baila... Se le subió la presión, no se le subió la diliruina. ¿Y no será que usted es hipertensa y que toma antihipertensivos? No, doctor. Porque los medicamentos de bajar la presión también. Yo manejo 160, 165, 170, a veces 120. ¿Pero eso es una presión normal? ¿Ve? ¿Ve? Está descubriendo doña Marlene que siempre ha pensado que es... Su presión es normal. La doctora me dice que manejo presiones bajas. Imagínate que entonces más bien se está dando cuenta ahorita con el doctor Eduardo que si maneja presiones de 160, decía. Sí. ¿Eso es normal? Es una presión normal, completamente normal. ¿Cuándo entonces es una presión baja? Por debajo de 90, 60. Por debajo de 90, 60. A veces lo tengo 90, 60. E incluso hay personas con 90, 60 que están perfectamente normales. Los límites no son tan estrictos como con la presión alta. Pero el tener la presión baja usualmente no es una condición de la persona como ser hipertenso, ¿verdad? Sí. Sino el resultado de algo más que está pasando. O sea, o es el corazón, o es la tiroides, o es los estornos supranales, pero algo tiene. Doña Marlene, parece que ha salido bien. Bueno, más bien el calentamiento. El calentamiento. Pero voy a aprovechar una cosa. Sí. La presión arterial nunca se debería tomar una sola vez. Ah. Siempre debería tomarse dos veces y ustedes van a ver por qué. ¿Qué tiene, digamos, de diferente un brazo al otro? No. La verdad es que la presión debería funcionar. Igual para los dos. Igual para los dos. La diferencia entre un brazo y el otro debería ser demasiado chiquitica, como 5 milímetros de mercurio. Ok. Entonces, solo existen algunas condiciones ya raras, enfermedad de takayashi, aneurisma disecante, cosas raras que pueden hacer que la presión sea diferente en un brazo o en el otro. Pero lo normal es que la presión sea igual en los dos lados. Si alguien más quiere tomarse la presión, entonces puede venir aquí. ¿Sí? Ah, bueno, Jenny. Voy a pasarle el micrófono a Jenny porque, doctor, aquí están aprovechando. Vean ustedes por qué tomamos la presión dos veces. ¡Guau! Si nos hubiéramos quedado con la primera toma, hubiéramos dicho que ella está hipertensa. Ajá. ¿Y ahorita está? Ahora realmente está en un rango totalmente normal, ¿verdad? Sí, 135, 78 salió ahí. Yo no sé si ahí en cámara pueden... Con las guías más actuales, 135 se considera siempre un poquito alto, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco, nos hemos vuelto cada vez más estrictos. Ok. Pero la presión que uno debe tomar como válida es la segunda o la tercera, con un minuto de diferencia. La primera, actualmente decimos, la primera debemos considerarla como mantequilla. Bueno, vean qué interesante esto. Aprendimos además que se tiene que tomar dos veces. Doctor, Jennifer tiene lista una de nuestras televidentes ahí. A Cristina, que está poniendo muchísima atención, Cris. Aquí está. Contanos cuál es tu pregunta. Bueno, ¿cómo está, doctor? Bien, gracias. Mi pregunta es que siempre he padecido depresión baja, igual que mi mamá. Y, digamos, en el momento, ¿qué puedo hacer cuando me siento como con la presión baja? Como es compensada. En el momento, vamos a ver, si está teniendo un bajonazo depresión en ese momento, lo más importante es evitar la posición de pie, no estar mucho rato sobre el sol y más bien sentarse. Y si realmente el bajonazo es importante, importante, ¿qué llamamos importante? Que uno siente que se va a desmayar, que se pone frío, pálido, sudoroso, en esas sentarse o incluso acostarse con las piernas para arriba. Si le pague ese tip, sí lo hago. Eso sí es importante para evitar un síncope, para evitar que caiga al suelo. Pero, si esa es la situación, es muy posible que usted padezca de una situación que se llama síncope neurocardiogénico. Que esa es una especie, suena muy rimbombante, pero es una cosa, es nada más como un reflejo anormal que hace que el corazón se enlentezca en determinadas situaciones. Es la que produce el desmayo común. Lo que típicamente sucede en un desfile del 15 de septiembre, que algún muchacho cae al suelo, eso es un síncope neurocardiogénico. ¿Ok? Hay personas más sensibles que con solo una mala noticia, una inyección, algún susto de cualquier cosa, ya se les baja, o incluso sin ningún estímulo. Estos sí ocupan tratamiento, porque así como te puede dar, aquí en este momento que puedes entrar, te puede dar cruzando la calle y te puedes dar subiendo las gradas. Dios guarde. En ese tipo de situaciones sí ocupamos un tratamiento estable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer su consulta. Más adelante también tendremos, por supuesto, participación del público aquí en nuestro programa. Doña Marlene, gracias por acompañarnos. Vio que está completamente normal. Ya el doctor le ha dado a usted esa luz. Y bueno, mientras doña Marlene le sigue conversando al doctor, quiero darles a ustedes los contactos del doctor Eduardo Ruiz para que, por favor, los tome ahí en cuenta. 2522 10 00, es el número telefónico donde usted puede contactar al doctor Eduardo Ruiz. Él es médico internista. También puede encontrarnos en redes sociales, en Facebook, como dr.eduardoruizmungía, ¿verdad? Sí. Así como aparece en pantalla. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimo gusto. Por apuntarse y atender también a nuestras televidentes con ese carisma que siempre tiene. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy útil. Así es, gracias, doctor. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!